ok que hubo mi gente como estamos ya ha tardado que no hacíamos un vídeo bueno ya fuimos a la tienda compramos uniceta para hacer este pino ya lo cortamos ya hicimos los círculos este círculo obviamente no lo hice yo está bien derecho pero no tienen que estar perfectos este va a ser la base de arriba del vino este va a ir aquí se va a ir ahí esto va a ser el segundo la segunda base y este es más grande obviamente va a ir hasta abajo se dan cuenta hicimos las ruedas de unicel esto es de una de media pulgada digo más de hecho de una pulgada de grueso está muy fácil de cortar está muy fácil de manipular y lo cortamos este cortamos el círculo esto es de 36 pulgadas y es aquí lo cortamos para que pueda caber el tubo este que va en medio y puedas y podemos ponerlo ahí en la superficie porque como pueden ustedes ver la base que estamos usando ahorita tiene unos picos al final esto de aquí el cual no deja de sirve de apoyo porque están así estirados tienen tres de cada lado y la simple ayuda para que sea como soporte vamos a tener que ponerle silicón y enterrarlos al al unicel para que tenga más soporte y no se caiga para que no se deslizan de lado a lado y ahorita bueno ahorita voy a hacer eso y ahorita regresamos ok pues ahorita ya pegamos lo que son la base a la bueno lo que es el unicel a la base ya lo pegamos ya que tenemos pegado todo lo que es el unicel a la base vamos a pegar las luces de navidad ok lo que voy a hacer es que voy a agarrar la luz y le voy a poner este voy a poner la luz aquí lo voy a ir pegando conforme vaya avanzando y luego lo voy a correr la luz a la segunda para la segunda luego la tercera y luego la cuarta hasta poder terminar vamos a empezar está muy está muy no sé qué con el pendiente es la primera navidad díganle mary chris más su primera navidad está coco así que bueno ya tenemos la primera base vamos por la segunda ok amigos como pueden ver ya tenemos las luces puestas incluso allá arriba allá arriba son menos casi nadie va a ver allá arriba así que de lejos es más o menos así como se ve mary ahorita está trabajando en un corralito que está haciendo un corral y yo ahorita voy a empezar a trabajar en lo que es toda esta orilla a cubrirla para que se vea bonita porque irá a pesar de que hago mis cortes bien derechos mira 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 salió super chueco mira que padre que me puedo enfocar en las luces mira ahí está luces y si quieres ver la luz nada más le apachurro aquí ahí está el foquito que tal ahí está este es el zoom in y esta es la luz y ahí ya se ve el foco bueno ahí se ve ese ahí está que bonito verdad bueno total hay que darle ok esta es una avanza de como vamos todavía me faltan las dos de arriba pero a este de aquí abajo ya le puse esto no se conoce como se le llama esto bueno le puse esta cosa que parece como pasto o lo que sea ya le puse a las primeras dos así está como se ve de lejos ahí está hay un poquito de este spray que se llama snow lo que lo que hace es de que le apuntas y si se dan cuenta lo hace ver como que tiene como si tuviese nieve y se queda pintado así se queda no es este no es permanente se puede quitar de ventanas por lo regular lo ponen en las ventanas de los negocios o lo ponen en las paredes y después lo puedes quitar lo puedes lavar nada más lo tallas poquito y se quita pero si ves vamos a ir pintando también funciona como arbolitos chiquitos de decoración o ramitas que quieran poner como como árboles ramitas pequeñas pequeños palitos así que le queden hecha de esto son buenas para para decorar también ya están todas las este como tipo sacatito ya también ya le hice spray a todo incluso al tubo para que se vea parte del árbol pero así es como va quedando ya tiene las luces y ahorita vamos a trabajar en empezar la decoración vamos a ponerle de esto es lo que pones en las almohadas y esto lo vamos a ir extendiendo extendiendo y extendiendo hasta rellenar todo todo y cada uno de estas ok bueno ahorita nos vemos ok esto es para que se den una idea de como va ya me lo termino esta la de arriba la de en medio y ya la termine si se ven si se dan cuenta déjame alejo un poco para que vean como se ven si lo ven y ahorita estoy a punto de trabajar en las últimas dos y terminar la de aquí abajo ok hay que seguirle ok miren como se ve ya está ya está todo 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 todos cubiertos de esta pelusa y ahora si vamos a empezar a decorar ahorita ya vamos a empezar a poner el nacimiento lo vamos a poner en la parte de abajo para que porque es la de hecho se los pase más grande a ver que tal nos queda ok que va mi gente como andamos una vez más muchas gracias por hacerle click a este video ayer ya no nos dio tiempo de grabar ya nuestro intro y total todo lo demás así que este en teoría vendría siendo nuestro intro el tarro ya está terminado pero va a ir al final de este video así que si llegaste hasta este punto dale like dale like suscríbete y comparte no nos dio tiempo de estar grabando cada rato todo el el proceso porque si es un poco largo es un poco pesada la noche ya lo terminamos hasta muy tarde pero están a punto de ver como nos quedó en verdad en verdad que quedé fascinado también por favor disfruta el video que estás a punto de ver porque ya es este lo último lo último ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ese es nuestro pino. Ojalá y les haya gustado. A nosotros nos encantó. Fue mucho trabajo, pero valió la pena. Por favor, no se les olvide suscribirse y compartir. Esto, una vez más, es YoTú y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! ¡Gracias!